Continuamos una semana más con las entrevistas para Clínica Doctor Mosqueira visitando a esos pacientes que hace años consiguieron recuperar su calidad de vida hoy nos encontramos en Mijas en las Lagunas con Ángela Morales muy buenos días Ángela muy buenos días cuéntanos un poco qué problema tenía Ángela yo tuve día una etniática me seco yo a la pierna izquierda y me cojo tres meses que no podía andar nada estuve tres meses en el sofá y ya está lo que lo que notaba junto a ese dolor de espalda era el pinzamiento en la pierna en la pierna que no podía echarla al suelo la tenía que llevar esos dolores bueno ahora en noviembre se cumplen dos años de desde la intervención de Bernardo Mosqueira anteriormente cómo era la vida de Ángela porque nos dices que en el sofá en el sofá tiene los tres meses malísimo pero bueno a raíz de que me ya me operé estupenda vamos gracias a Dios en menos de 48 horas estaba yo vamos en mi casa no me parece que me dio en los 48 estaba yo en mi casa andando estupendamente normalmente el alta es eso o 24 horas 48 horas porque me pilló de noche ya allí ya de la noche la hice allí estuve todo el día y ya el otro día me dio por la mañana el alta y ya está podemos decir entonces que no hay color entre la vida de Ángela antes de esa intervención a después vamos no podía ni dar un paso eso fue a primero de septiembre claro y ya a raíz de ahí fui a la doctora y la doctora nada me mandaba pastillas pastillas me fui dos veces a por urgencias me mandaron al médico de cabeza de a cómo se llama a un traumatólogo me dio en la doctora vamos a un te voy a mandar trama y el trama en septiembre y fuera era octubre y no me había y no me había visto claro y entonces ya me vio no me vio fui yo a urgencia al hospital porque está para intentar de entrar por ahí claro no podía no podía es que no podía con mi alma y claro que lo primero que llega hasta el hospital te saca y te dice usted está en espera de usted está en espera de un trama del trama digo sí pero es que estoy raviando pero es que no aguanto más que pues mira te voy a cambiar de pastilla me cambiaron de pastilla igual y mira vinieron pues vinieron mi hija que el día y mi sobrina hoy hoy tita tita mira te vamos a mandar a un médico mira mira cómo ha salido esta mujer un vídeo de y mira cómo va a andar claro que lo que decíamos antes que gente que a lo mejor no lo sigue tanto de un vídeo dice pero bueno es que esto tiene que ser mentira y ya mi hija ya llamó y le dieron la cita para un tal jueves que me a mí que era 25 me a mí que fue el 25 de noviembre y el 27 me operaron o fue al revés fui el 23 y 25 me operaron en cuestión de dos días en cuestión de dos días mía 10 no lo pensó y apañaron y vamos cuando se despertó después de la intervención se bajó de la camilla que sintió en ese momento me parecía mentira me parecía mentira que yo podía poner mi pierna en el suelo hoy hoy eso fue estupendo esto parecía que estaba soñando ya me fue el doctor por la mañana estuvimos andando por allí me puse a andar estupendamente es que claro eso es posible porque bueno casi todas las personas que siguen a bernardo lo saben microcirugía no invasiva para descomprimir sin placas sin tornillos una rápida recuperación me dicen que mentira que parece que es un milagro la verdad que parece que como es que tú no tienes placa digo que no tengo chiquilla no tengo nada bueno ángela unas palabras finales para esa gente que que le falta el último empujón que sigue con dolores que no sean tontos y que se ponga en contacto con el doctor que es estupendo es una bella persona porque es que se le nota en la cara que una vez le gusta lo que hace de verdad le gusta y vamos y los que tiene y los que tiene alrededor estupendo porque vamos sonia es vamos una maravilla es una maravilla la verdad yo con él los dos días o tres que está con ella estupendo estupendo yo vamos más que agradecerle vamos lo que pasa que no ha ido por esto por el papi no ha pillado este en marzo y ya lo visitará cuando quiera él tiene la consulta abierta para porque sus los pacientes son sus amigos y él siempre agradece también yo quiero decir ya pasa todo esto y voy por parte también una buena revisión que me vea también bueno y ya exactamente pues nada ángela muchas gracias por este ratito aquí en tu casa en mi hija en pero bueno en la casita aquí con el aire así es en la casita en el sofá y con el aire se está muy bien así que nada muchas gracias por recibirnos y esperamos que sigas disfrutando de tu calidad de vida le dais muchos recuerdos al doctor se los daremos a sony un abrazo a todos y ya está muy bien